El Obispo Chicheño, de Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma, narración José Luis Escalante. Lima, como todos los pueblos de la tierra, ha tenido y tiene un gran surtido de tipos extravagantes, locos mansos y cándidos. A esta categoría pertenecieron en los tiempos de la República Bernardito, Basilio Yegua, Manongo Moñón, Bofetada del Diablo, Saldamando, Cogoy, El Príncipe, Adefecios en Misa de Una, Felipe la Cochina, y pongo punto por no hacer interminable la nomenclatura. Por los años de 1780, comía pan en esta ciudad de los reyes, un bendito de Dios, a quien pusieron en la pila bautismal el nombre de Ramón. Era este un pobrete de solemnidad, mantenido por la caridad pública y el asme reír de muchachos y gente ociosa, hombre de pocas palabras, pues para complemento de desdicha era tartamudo. A todo contestaba con un sí señor, que al pasar por su desdentada boca, se convertía en chicheño. El pueblo llegó a olvidar que nuestro hombre se llamaba Ramoncito, y todo Lima lo conocía por chicheño. Apodo que se ha generalizado después, aplicándolo a las personas de carácter benévolo y complaciente, que no tienen hiel para proferir una negativa rotunda. En el año que hemos apuntado, llegaron a Lima con procedencia directa de Barcelona, dos acaudalados comerciantes catalanes, trayendo un valioso cargamento. Consistía este en cederías de Manila, paño de San Fernando, alhajas, casullas de lama y brocado, mantos para imágenes y lujosos paramentos de iglesia. Arrendaron un vasto almacén en la calle de Bodegones, adornando una de las vidrieras con pectorales y cruces de brillantes, cálices de oro con incrustaciones de piedras preciosas, anillos, arracadas y otras prendas de rubí, ópalos, zafiros, perlas y esmeraldas. Aquella vidriera fue pecadero de las limeñas y tenaz conflicto para el bolsillo de padres, maridos y galanes. Ocho días llevaba de abierto el elegante almacén, cuando tres andaluces que vivían en Lima, más pelados que ratas de colegio, idearon la manera de apropiarse parte de las alhajas y para ello ocurrieron al originalísimo expediente que voy a referir. Después de proveerse de un traje completo de obispo, vistieron con él a Ramoncito y dos de ellos se plantaron sotana, solideo y sombrero de clérigo. Acostumbraban los miembros de la audiencia ir a las 10 de la mañana a Palacio, en coche de cuatro mulas, según lo dispuesto en una real pragmática. El conde de pozos dulces, don Melchor Ortiz Rojano, era la sazón primer regente de la audiencia y tenía por cochero a un negro, devoto del aguardiente, quien después de dejar a su amo en Palacio, fue seducido por los andaluces, que le regalaron media pelucona a fin de que pusiese el carraje a disposición de ellos. Acababan de sonar las 10, hora de almuerzo para nuestros antepasados, y las calles próximas a la Plaza Mayor estaban casi solitarias, pues los comerciantes cerraban las tiendas a las 9 y media, y seguido de sus dependientes, iban a almorzar en familia. El comercio se reabría a las 11. Los catalanes de Bodegones se hacían llevar con un criado el desayuno a la trastienda del almacén, e iban ya a sentarse a la mesa, cuando un lujoso carruaje se detuvo a la puerta. Un paje de aristocrática librea, que iba a la saga del coche, abrió la portezuela y bajó el estribo, descendiendo dos clérigos, y tras de ellos, un obispo. Penetraron los tres en el almacén, los comerciantes se deshicieron en cortesías, besaron el anillo pastoral, y pusieron juntos al mostrador silla para su ilustrísima. Uno de los familiares tomó la palabra y dijo, Su señoría, el señor obispo de Huamanga, de quien soy su humilde capellán y secretario, necesita algunas alajitas para decencia de su persona y de su santa iglesia catedral, y sabiendo que todo lo que ustedes han traído de España es de última moda, ha querido darles la preferencia. Los comerciantes hicieron, como es de práctica, la apología de sus artículos, garantizando bajo palabra de honor que ellos no daban gato por libre, y añadiendo que el señor obispo no tendría que arrepentirse por la distinción con que los honraba. En primer lugar, continuó el secretario, necesitamos un cáliz de todo lujo para las fiestas solemnes. Su señoría no se para en precios, que no es ningún roñoso. ¿No es así, ilustrísimo señor? Sí, señor, contestó el obispo. Los catalanes sacaron a lucir cálices de primoroso trabajo artístico. Tras los cálices, vinieron cruces y pectorales de brillantes, cadena de oro, anillos, alhajas para la virgen de no sé qué advocación, y regalos para las monjitas de Huamanga. La factura subió a quince mil duros mal contados. Cada prenda que escogían los familiares, la enseñaban a su superior preguntándole. ¿Le gusta su señoría ilustrísima? Sí, señor, contestaba el obispo. Pues al coche. Y el pajecito cargaba con la alhaja, a la vez que uno de los catalanes apuntaba el precio en un papel. Llegado el momento del pago, dijo el secretario. Iremos por las talegas al palacio arzobispal, que es donde está alojado su señoría, y él nos esperará aquí. Cuestión de quince minutos. ¿No le parece a su señoría ilustrísima? Sí, señor, respondió el obispo. Quedando en rehenes tan caracterizado personaje, los comerciantes no tuvieron ni asomo de desconfianza. Amén que aquellos no eran esos tiempos de bancos y papel manteca, en que quince mil duros no hacen peso en el bolsillo. Marchados los familiares, pensaron los comerciantes en el desayuno, y acaso por llenar fórmula de etiqueta, dijo uno de ellos. ¿Nos hará su señoría ilustrísima el honor de acompañarnos a almorzar? Sí, señor. Los catalanes enviaron a las volandas al fámulo por algunos platos extraordinarios, y sacaron sus dos mejores botellas de vino para agasajar al príncipe de la iglesia, que no solo les dejaba fuerte ganancia en la compra de alhajas, sino que les aseguraba algunos centenares de indulgencias valederas en el otro mundo. Sentaronse a almorzar, y no los dejó de parecer chocante que el obispo no echase su bendición al pan, ni rezase siquiera en latín, ni por más que ellos se esforzaron en hacerlo conversar, pudieron arrancarle otras palabras que chicheñó. El obispo tragó como un heliogávalo. Y entre tanto pasaron dos horas, y los familiares con las quince talegas no daban acuerdo de su persona. Para una cuadra que distamos de aquí al palacio arzobispal, es ya mucha la tardanza, dijo al fin amoscado uno de los comerciantes, ni que hubieran ido a Roma por bulas. ¿Le parece a su señoría que vaya a buscar a sus familiares? ¡Chicheñó! Y calándose el sombrero salió el catalán, desempedrando la calle. En el palacio arzobispal, supo que allí no había huésped mitrado, y que el obispo de Huamanga estaba muy tranquilo en sus diócesis, cuidando de su rebaño. El hombre echó a correr vociferando como un loco, alborotose la calle de bodegones. El almacén se llenó de curiosos para quienes Ramoncito era antiguo conocido. Descubrióse el pastel, y por vía de anticipo mientras llegaba a los alguaciles, la emprendieron los catalanes a mojicones con el obispo de Pega. De N es añadir que Chicheñó fue a Chirona, pero reconocido por tonto de capirote, la justicia lo puso pronto en la calle. En cuanto a los ladrones, hasta hoy, y ya hace un siglo, que yo sepa, no se ha tenido de ellos noticia. El obispo Chicheñó De Tradiciones Peruanas De Ricardo Palma Narración José Luis Escalante Hola, amigo o amiga que me escuchas. Mi nombre es José Luis Escalante. Soy químico, naturista, locutor y narrador. Si te gusta mi trabajo, por favor dale me gusta, suscríbete a mi canal y comparte este trabajo en tus redes sociales. Te estaré infinitamente agradecido.